Don Salinas Pego Hoy quiero hablar de las acusaciones de mi amigo el presidente En el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar impuestos No es cierto, pagamos unas cantidades obscenas Claro, yo gano mucho, gano más y quiero pagar menos El SAT con sus gobiernicolas y a través de radicales y comunistas como el Bañagatos Se han dedicado a extorsionar a los empresarios Por eso, mejor yo extorsiono al Estado mexicano a través de mi concesión de televisión Uso TV Azteca para decir mentiras, digo, verdades del Estado a través de Alatma Televisión que por cierto adquirí bien barata con un préstamo de Raúl Salinas de Gordari Y también Canal 40 que adquiría punta de piz Digo, pacíficamente con el chiquihuitazo en el sexenio de mi amigo Fox ¿Y yo por qué? Segundo, el campo de golf me lo quitaron por berrinche Como son resentidos y comunistas Piensan que el golf es un deporte capitalista Y que gasta cantidades inconmensurables de agua Y sí, pero son detalles A mí ni me va ni me viene, por favor Yo puedo jugar golf en cualquier lugar del mundo Excepto en Estados Unidos, donde hasta me sacaron de la bolsa de valores porque debo un chico Bueno, son detalles ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Maniobras distractoras para desviar la atención Se reparte una cifra astronómica a los viejitos Y antes yo tenía la concesión de esos pagos con mi banco Pero me la quitaron con el Banco del Bienestar Y por eso ahora afirmo sin pruebas que ahí hay corrupción Chequenlo, señor presidente Sobrinos No se dejen engañar por moneros y textoservidores como Rivera, Huerta, Jairo, quien sabe qué Utilizan a esos pseudo intelectuales de cuarta Entre muchos Para enlodarme Pero yo soy inmune Al final que mis amigos del Poder Judicial definan conforme a derecho quién tiene el avance Ahí te encargo, Normita Por último, me vale hacer proselitismo El 2 de junio salgan a votar y escoger por la menos peor Lástima que no tenemos un milen A la próxima me lanzo yo Yo que soy millonario, macho, homopóbico, misógino, clasista, racista, abusivo Y por eso No me rajo ¡Quiten estas moscas! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas noches, ovejas descarriadas del señor Bienvenidos a Operación Mamut Su programa favorito de la era cuaternaria Yo soy Fernando Rivera Calderón Y saludo a esos de rojo Nora Huerta Jairo Calixto Albarrán ¿Cómo están, amiguitos? Muy contentos Muy contentos Se sienta muy bien el color No, que me sienta bien, Ana Que me sienta Señora, no me tenga envidia No, me están muriando, Nora Huerta No, no, esta noche me toca estar con dos guapos Y solo yo los voy a disfrutar No, se los comparto Oye, este, bueno, pues ya estamos en un ambiente de días de guardar Muy raro De recogimiento Espero que todos estén En lo suyo En el recogimiento personal Este, en la reflexión de estos días O ya de plano en la vacación burda y este Vulgana y cabacana Sí, es que qué rico es, ¿no? La verdad Ay, sí Tu michelada, pero como decías tú, ya como con pozoles Oye, ahora que, ahora ya en, este, fui a Tijuana Ajá La bella Tijuana Sí es bonito Tijuana Tijuana está chidísimo Tijuana está chidísimo Pero camino a Ensenada Pues hicimos una escala en Rosarito Una playas Una langostita Claro Frijolitos Tu tortilla sobaquera Ay, qué rico Oye, lo que Xochitl Galvez diría La ruta del vino Donde Xochitl Galvez solo ve la ruta del vino Porque ya ves que ella y su equipo solo ven el business ¿No? Donde está el business Donde podemos saber Donde se puede Pero el asunto cultural y la cosa chavocha La cultura, la gastronomía Pues eso se pierde Y vaya que está No, ya me dicen que tú estuviste ahí Pero que el nuevo letrero para entrar a Tijuana Dice Welcome to Tijuana Menos Xochitl Galvez Pues es que Si estás haciendo campaña Dicen que no es muy recomendable Andar diciendo que los lugares Donde vas a hacer campaña Son feos Sí, se ve mal Se ve mal Y menos Tijuana Que la verdad es que es cuna De, de grandes, este Aventuras De un lugar maravilloso Con una diversidad Alucinante Y ahora, bueno Hay mucho turismo médico también Sí ¿Turismo médico por allá? Sí, sí, sí Pero bueno Los habañones Saludos a la banda de Tijuana Saludos a la banda de Mexicali No, ¿cómo no? Los quieren mucho Les mandan saludos a todos ustedes también Por cierto, oigan Me dijeron algo muy Me sacó de onda Que si las cazadoras de Tepexpan Son mis hijas Oigan No No, o sea Hay rumores que andan circulando por ahí No, no Niega la paternidad Niega la paternidad No seas así No niegues Dejense la paternidad responsable Claro, me van a cobrar Pensión Otra pensión alimenticia Otra pensión alimenticia No, me niego Solo tiene dos hijos el muchacho Bueno, pueden ser tus hijas artísticas Pues sí Así como yo soy tu hija artística Está bien Mira, si son mis hijas o mis hijos No hay problema Nunca los voy a mandar a hacer campaña por mí Y a que digan Mi mamá Va a ser como la mamá de todos ustedes Mi mamá me mima Hijo ¿Qué es eso? Qué oso Qué oso Tú mandarías a tu No, no, no Perdón No, no, no Pues no hay derecho Porque él ponía al chamaco en ese lugar Estamos hablando del hijo de Xochitl Que lo han puesto a hacer campaña ¿Qué necesidad? Diría Juan Gabriel Que si nos gobierna Xochitl Va a ser como nuestra mamá Pues yo no quiero otra mamá No Tengo mucha madre Oye, pero además ¿Quién asesora a Xochitl? De veras ya Max Max Cortázar Échale la manita Pero no lo quieren correr Ya está Lo ascendieron Por eso yo digo Oye, todo mal Las encuestas salen mal Tu campaña oscura y negra sale mal Se te cae todo Sube la aprobación del presidente La aprobación del presidente Xochitl Xochitl hasta abajo Está abajo Te caes en los enanos Te caes en los enanos Y que haces O sea, el dueño del changardo Claudio Pues corres al que Está haciendo mal trabajo No Lo subes Haciendale ese muchacho No, no, no Todo mal Bueno, ni lo de los vasos De... Estar No, nada Ya se echaron para atrás Nada Ya va a pedirle a los empresarios Por favor Díganle a sus empleados Que voten por mí Por favor Si no nos va Nos va a llevar el carajo Yo la verdad Si fuera Xochitl Corría Max Cortázar Y contrataba Salinas Piego Es más, corría Claudio X González De una vez No, Claudio se debe correr a sí mismo Se debería correr Porque sí creo que Salinas Por la derecha Los está rebasando Oye La derecha Por la derecha Sí Muy bien Se agarra por la cuotadera Muy bien Primero ahí como que a lo mejor Tiene mano negra En el Atlas Network En las cosas de las campañas Del hashtag ¿Qué era? Este de narcopresidente La campaña de las campañas negras Luego pues nos trajo a Cayetanita A Cayetana Muy bien Y ahora El drama El melodramón Y eso que ya no hacían telenovelas En hasta acá No, como no Y el uso faccioso De sus medios de comunicación Todo el día Tirándole Pero como que le falta Un curso en el CEA ¿No? De actuación De actuación Porque sí como que las lágrimas No se le da Como que el melodrama Ay, es que soy muy pobre ¿Qué otra cosa puedo dar? No, no Bueno, lástima que no hacen ahí La Rosa de Guadalupe Pero ya está para capítulo La Rosa de Guadalupe Terminó siendo un incensurable peluche más Sí Sí, porque dices Ok, pues tú estás en tu derecho De no querer pagar impuestos nunca Está bien Pero pues ese drama Tirás al suelo Gritar, escandalar Sobre todo cuando la derecha Se queja de que Los que nos victimizamos Somos la chairósfera Los pobres Que estamos resentidos Envidiosos Como dice Sarmiento Este Que son envidiosos Es que son envidiosos Oye, pero además Ahora Además ahora acusa Yo vamos a hablar todos Como Sarmiento Además ahora acusa Al SAT De Extorsión Extorsión Bueno, cuando su empresa Se ha dedicado a extorsionar A gobiernos estatales Y al gobierno federal Ya se Cuando mandó El campo de golf El drama Y luego lo que fue hacer El caso de 40 Acordémonos De ese pasaje El chiquihuitazo Cuando tomó el chiquihuitazo Yo estaba en ese viejo canal 40 cuando dieron el chiquihuitazo Con algunos que Pues nos revelamos Y otros que se integraron Al nuevo 40 Como Jorge Fernández Este Menéndez Salud Oye, pero sacaron un viejo Un viejo video Donde estábamos con Con este Elguera Elguera Con el guapo Elguera Y ustedes como de 15 años Sí, no teníamos ni una cana Yo digo que le quiten la concesión Que le quiten la concesión Bueno, eso ya será un boleto De la próxima presidenta de México Exacto Pero bueno, amigos Hoy nos acompaña un gran escritor Y analista Con una pluma que desentraña El muégano de la política nacional Nos da mucho gusto recibir A Fabricio Mejía Aquí en la caverna Qué hermoso Y también es momento De ir al templo De los Teponashles Para saludar A las hechiceras del rock Con ustedes Las cazadoras de Tepexpan Alice, Ketia y Rak Buenas noches Criaturitas primavera, Alice Aquí les va La efeméride cuaternaria Que gire el carrusel De la remembranza Payaso Un día como hoy Pero de 1794 Ignacio Allende Enfrentó un momento Muy difícil en su vida Ah, caray Pues qué le pasó Resulta Que se encontraba Entre la espada Y la pared Ah, caray Pues que lo tenían Rodeado sus enemigos Más bien No sabía Si quería ser Arquitecto O militar Venimos al 100 ¿Cómo no? Y bueno Dicen que siempre Llega bien descansada Porque duerme Como piedra Con ustedes La única La colosal La magnífica Cabeza Ulmink Amigos ¿Cómo están? Ya tienen el traje De banio listo Para sus vacaciones De semana santa Ay, sí Oiga, ¿qué le pasó? ¿Qué me pasó? ¿De qué o qué? Trae la cara llena De chicles Ay ¿No se me han quitado? Ay, es que me fui A un mitin De la Xochitl Y ya ven que Ella anda dejando Chicles Por todas las partes No me grita Pero qué bárbara Oigan Ustedes de casualidad Saben cómo se despega Un chicle Pues con agua caliente ¿No? Pero no se preocupe Ese chicle que trae Ni pega solito Se le va a caer Eso espero Oigan ¿Y a dónde se irán A vacacionar? De favor No le vayan a hacer caso A Xochitl Con eso de que Tijuana está fea En Tijuana Se come una ensalada César Deliciosa Está el Secud Con su gran actividad Cultural y teatral Yo ya tengo ido allá Y luego se puede ir Uno a las playas De Rosarito Que ella No lo sepa Es su problema Bueno No se enojen No hay corajes Ella prefiere Cancún Ay Y yo prefiero Que si se va de gira Por el país Sepa apreciar La belleza De cada estado A mí me encanta Tijuana Porque ya lo dijo Mi Juanga Se sabe en Copenhague Se extraña hasta en Polonia Tijuana es una jefa Tijuana es una donia Tijuana es una reina Tijuana es la Madonna Nació provocativa Muy coqueta Muy activa Muy risueña Muy norteña Muy bonita Muy astuta Muy sincera Muy valiente Y muy sensual Eso es todo Eso es todo La cabeza al meca Para presidenta Para presidenta Una candidata de peso Y bueno Ha llegado el momento De recibir a un escritor Analista Y periodista agudo Que nos ayuda a entender El multiverso De la política Le damos la bienvenida A Fabricio Mejía Madrid ¿Cómo me siento? ¿Con qué miedo? Fabricio ¿Cómo estás? Tocó Black or White De Michael Jackson De Michael Jackson No sé por qué habrán elegido eso Pues está muy buena ¿No? Estoy moreno Oye ¿Cómo estás? Pues bien aquí Ya tenía un rato que no nos visitabas ¿Sabes que la última vez que vine Traía yo cubrebocas? Sí ¿A poco? Estábamos saliendo de la pandemia Saliendo de la pandemia Yo venía aterrorizado No, pero mira Ya la libramos Ya la libramos Ahora nos aterrorizan otras cosas El campaño del miedo Por ejemplo Ahora nos aterroriza Que el PAN quiera meter a la cárcel A Hugo López-Gatell A ver, sí Imagínate Bueno y ahora que regresó Digamos a las noticias Porque el presidente Lo llamó como asesor En temas de salud Cosa que nos da Aquí nos da mucho gusto Mucho Pero bueno Allá se retorcieron Oye Fabricio Estamos ya a unos meses De la elección Dicen los de la derecha Que es el 2 de julio Pero bueno Nosotros tenemos otros datos Que vayan a votar ellos El 2 de julio 2 de junio 2 de junio Ya falta poco para eso Y estamos Me da la impresión Que más que viviendo Una lucha electoral Entre partidos Estamos teniendo una lucha Por una versión de la realidad ¿Con qué versión de la realidad te quedas? Es decir Una donde tenemos Algunos elementos Que nos guían Y nos dicen Bueno pues parece que Hay una candidata Que lleva una franca Y amplia delantera Y otra realidad Donde eso no está pasando Donde El país se desmorona El país se está desmoronando Todos tenemos miedo Y la candidata Va a punto de ganar Sí Fue extrañísimo Como Xochitl Galvez empezó ¿Se puede decir el nombre? Yo creo que sí Pues lo dices tú Pues es lo que digo No es Aquillar Como dice el presidente Xochitl Galvez empezó así Que era como muy dicharachera Y no sé qué Y de pronto Va a Estados Unidos Va a España Se reúne con La OEA Y Calderón Y regresa y dice El narco El problema es el narco El miedo Tenemos miedo No sé qué Y entonces empieza Efectivamente una realidad alterna Que es la de los bots La de ayer Santiago Krill sacó Ah sí La encuesta La encuesta Donde ya casi está empatando Donde casi está empatando Lo que pasa es que dice Encuesta de encuestas Y yo dije Ah Chihuahua ¿No? No son todas las de Massive Caller Entonces Massive Caller Es en Guatemala Y en Colombia Ellos publicaron encuestas Muy serias Donde los candidatos De la derecha Siempre iban arriba Y no pasaban A la segunda vuelta Hombre Entonces no tenían arevalo En Guatemala Ni siquiera considerado En la encuesta Y ganó por el cincuenta Y tantos por ciento Órale Entonces Massive Caller Es una Es una vacilada Y entonces Ya ganó la Champions Ya ganó No pero ya está a punto De empatar a A Claudia Sí No entonces Aquí no lo pueden hacer Porque no tenemos Segunda vuelta Y entonces dicen No bueno pero ya está A 8 7 puntos Entonces lo que decía Un tuitero Muy inteligente Decía Es que ni siquiera En las encuestas Que paga Xochitl Galvez Gana Xochitl Galvez ¿No? Entonces tampoco Es decir La realidad alterna Efectivamente La pueden fabricar Pero hay algo Que les dice Que pues no será así ¿No? Y que Esta apuesta Por el presidente Narco ¿No? Que hicieron durante Febrero y marzo Y ahí están las etiquetas Todavía Y ahí siguen Ahí van a ir al 17 Pero se va diluyendo ¿No? Pues bueno Tienes 11 puntos Más de aprobación Del presidente Eso fue lo que provocó O sea Si funcionó Pero al revés Al revés Porque no entienden La idea es que viven En una realidad alterna Porque no han entendido nada ¿No? Absolutamente nada Entonces ellos dijeron Primero Vamos a hacer una campaña De marketing ¿No? Entonces colocamos a la señora Que vendía gelatinas Y que ahora es muy exitosa Y no sé qué Pensamos Una historia de superación De superación Todos podemos hacerlo Y charachera Se parece mucho A los chairos Se parece mucho Exacto Que fue lo que dijo Aguilar Camin Ella no Claudia no le puede decir A Xochitl que es Fifi No Pues no No le puede decir Pero le puede decir Muchas otras Entonces empezaron Con la mercadotecnia Se dio cuenta Que eso no No funcionaba Se van al narco El narco No solamente no funciona Es un boomerang Para ellos Y ahora ya es Pues a ver si De cada Problema que hay De seguridad En Campeche De cosas en Sinaloa De no Pueden ir Formando una narrativa De que urge Que la gente vote Por la oposición Pero está ya muy difícil Yo diría Que Xochitl proponga Adelantar la elección Porque así se va a ahorrar Muchas auto humillaciones Va a acabar más pronto El suplicio No va a perder tantos puntos No va a perder tantos puntos Porque la verdad Es que las campañas Han sido exageradamente Largas ¿No? Primero tuvimos Sí, entre la pre Las pre El intermedio Todas tienen reglas Este ¿No? En unas podía salir Una candidata en público En las otras no se podía Tenía que ser En un cuarto cerrado Es decir Hubo demasiado tiempo Y la verdad es que Si tú miras las tendencias Realmente las tendencias Son las de 2018 Sí De Andrés Manuel Contra Anaya Contra Anaya Lo que pasa es que Ahora se unieron Pripan Y tienen lo mismo Que Anaya ¿No? Pero Lo cual es bastante Está afuera O sea Anaya valía más En su tiempo Anaya valía más Que Pripan PRD Qué triste caso Pero tenía la misma distancia Que tiene ahora La puntera Del segundo lugar Entonces Realmente las tendencias No han cambiado Y de esta elección Con estos nombres Tampoco han cambiado Gran cosa Claudia ha subido Unos Cuatro Cinco puntos El que se desplomó Fue el Movimiento Ciudadano Ay ¿Por qué habrá sido? Pero ahorita Ahorita analizamos Ese tema Vamos al noticiero prehispánico Y regresamos aquí Con Fabricio Mejía Au Muy buenas noches Bienvenidos al noticiero prehispánico Yo soy Cuauhtémoc La noticia voladora Y yo soy Hernán Cortés El Salinas Pliego de la noticia Salvo que el tío Richie Está más bien tono Usted me conoce Y me conoce muy bien Y vamos A la información Tototón El Tlatuani AMLO Asegura que Benito Juárez Todavía está entre nosotros Y que le pide Consejo Tototón Ay lo que nos faltaba Ahora resulta Que tiene un asesor Del más allá Ay por favor Tú adoras a Sandra Cuevas Que le asesora Su oso de peluche Y a Milei Que lo asesora Su perro muerto Pues es un perro muy sabio Y ese oso Si se asea ¿Eh? Ay El empresario Ricardo Salinas Pliego Se niega a pagar Sus impuestos Y utiliza sus medios De comunicación Para golpear Y extorsionar Al Estado Mexicano Mi tío Richie no va a pagar nada Igual que no pagó su papá Y seguramente su abuelito Tampoco pagaba Y si le quitan su campo de golf Nos podemos ir a cualquier parte Del mundo a jugar Y a hacer hoyos en uno ¿Eh? Así que háganle como quieran Ah ya Cállate Sarmiento Tototón Defiendes lo indefendible De veras Mejor dile que pague Sus impuestos Yo Además Si te invita a jugar golf Seguro es para que le cargas los palos Ay Cállate envidioso Ya quisieras cargarle los palos Al tío Richie Ay no En otras noticias El equipo de mi santa Xochit De las gelatinas Ha mostrado que sí sabe Cómo usar la cabeza Te refieres al cabezazo Que le dio el jefe de logística De Alito Al jefe de logística De Xochitut Fue hermoso Vamos a verlo Ay 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 Eso solo es testosterona Sin comerlo Es lo más normal Lo importante es que mi Xochit Es la mujer Que va a pacificar a México Pero si no puede pacificar Ni a su propio equipo Cortés Ay 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 Bla 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 Mejor vamos al reporte del clima Con la diosa Coyochaoqui Buenas Oigan pues ahora Así que se viene el vendaval Con todo eh Ya lo predijo Hasta el Reforma Con nombre Y Tocho Morocho No puedo creer Que el Reforma Se haya vendido A la 4T Pero basta ya De regodearse En esa encuesta chafa No les crean Ustedes saben Que estamos ganando Porque la gelatinización De México Va ¿De qué hablas Hijo de Alasraqui? ¿Eh? Estoy hablando De la temporada De huracanes inútil Porque ya nos van a llegar Por el Pacífico Y el Atlántico Ya se dijo Que arrancan el 15 de mayo Y que van a durar Hasta noviembre Ya tienen hasta nombre Mira Nos vamos a arrancar Con el Aleta Luego el Bud Luego la Carlota El Daniel La Emilia Fabio Gilma Por ahí cuando llegue Héctor Ya estaremos Con Claudia Y con Clara Y pues Para tiempo de huracanes Mejor tiempo de mujeres Para hacer resistencia Oye Ahora De veras Sí No hemos comentado El calor Que surgió Después de la encuesta Del Reforma Donde le da un puntaje Mayor Bueno Pues ahora Sí está usted Bien informado Este fue El Noticiero Prehispánico Y sabe que ¡Ánimo! Si nos bajan El programa Los de Nisle Es por tu culpa Esta sí es personal Pues en Yucatán pasó Sí que me lo tomo a mal El orgullo me dolió Un diputado panista En Pony Bebé se montó Que lo quiten de mi vista Ahora sí que la regó Lo hizo para su campaña Castigando al caballito El pan ya nadie engaña Que les den su finiquito ¡Bamba! Ya estamos de vuelta en operación ¡Mamut! Y seguimos platicando Con el escritor analista Y sobre todo Buen amigo Fabricio Mejía Madrid Don Jairo Calixto Tenías una pregunta ahí Sí Más bien que pregunta Es una duda existencial ¡Ay caray! Es decir No puedo creer Que después de todos los errores Todo lo que acabas de enumerar Las fallas en la oposición Cambios de discursos Contradicciones Contradicciones De verdad Metidas de patas Hasta el fondo Chicles pegados Dinero invertido Mucho dinero Dinero invertido en bots O sea un montón de dinero Todos los medios a su favor Todo y además No funciona No funciona la estrategia del miedo Y entonces ¿Por qué no han corrido A Max Cortázar? Y ¿Por qué no Claudio Se corre a sí mismo? Pues sí Yo ya no sé Qué está pasando arriba Porque efectivamente Tienes el fracaso De la operación Del bot Sí Internacional Que gastaban un millón De dólares a la semana Del narcopresidente Que hace que Andrés Manuel Suba 11 puntos Y en lugar de correr A Max Cortázar Que es el de esas Campañas sucias Xochitl lo nombra O alguien Ya no saben si es Xochitl Alguien lo nombra Vicecoordinador de la campaña Como Lo ascienden Lo ascienden por el fracaso Y entonces No van a ser candidato Va a ser el candidato Sustituto Y entonces Yo no sé Ya los Por ejemplo Claudio X González Y sus organizaciones Latinos Etcétera Qué están pensando Que puede pasar Al insistir Sobre una campaña Fracasada No sé Qué están tratando De provocar Hay por ahí Digamos una idea De que la oposición Pudiera pedir La anulación De la elección Se estaba planteando Se estaba planteando Bueno Para que les conviniera Una cosa así Pues tendría que haber Una distancia corta Entre el 1 y el 2 Y no la hay Entonces no les conviene Tampoco esa 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 solución La única solución De veras Lo repito en serio Es adelantar la elección Ya para que no pierdan tanto Sí Bueno Pero estaban también Planteando que El narco Se podía meter En las elecciones Y esa era otra manera Para bajarla O sea Otra alternativa Que ellos A la que le estaban apostando Claro Ellos le estaban apostando A vincular Digamos Los episodios Que desafortunadamente Hay todavía Del narco Pues en todo el país Vincularlos a la elección Y decir Ah pero están matando candidatos Están matando Este No O impidieron Por ejemplo Esta es una idea Que no me parece Tan descabellada Vincular grupos Del crimen organizado En ciertos Distritos Que les permitan Que la 4T No llegue al plan C Es decir A las dos terceras Partes del congreso Eso sí puede ser Que tenga lógica Pero ya están En una lógica Digamos De No de reconstitución Sino ya de Autohundimiento De autodegradación De ya Aquí Como decían En las películas Mexicanas Este Sálvense ustedes Todo está Acabado Pero además No les cuaje Ese discurso Del narco gobierno Narcopresidente Porque justamente Lo generan Pues los que vienen Del gobierno de Calderón Que se infiltraron A la campaña de Xochitl Que vaya Que la tomaron La tomaron Está tomada La campaña de Xochitl Por la gente de Calderón La del DF Está tomada También por La gente de Calderón Y Alito Y Alito Alcanzó a colgarse de algo Está evitando Que se den de cabezazos ¿No? Aquí como El Xochitl Ya le digo Que se moche más Pero sí Los cabezazos Están buenos Sí Ahora a ver Espérate ¿Por qué Xochitl Necesita más dinero? Los tres partidos Juntos Tienen más dinero Que la coalición De Clave de Acheima Tienen 1450 millones De pesos Que se les entregó De dinero público Que nosotros Estamos de acuerdo En hacer eso En participar De esa manera En la democracia Y ya se lo terminaron 1450 millones De pesos Es que los dos Hacemos dinero Mantener a Sarmiento A la Dresser Al New York Times A la Bell A latinos Eso sale caro Latino sale caro Porque si hacen producción ¿Y crees? ¿A poco latinos sale más caro Que mantener a los moneros Y a Fabricio Y a nosotros? Ya ves que todo el mundo Nos mantiene Un abrazo A los chamucos Yo tengo Estacionado Mi yate Aquí afuera Exacto Lo vi Debemos llegar A ese yate Es como De Salinas Pliego Oye Será como que Para ayudarles Para la próxima campaña O el próximo sexenio ¿Será que fue Que nunca asumieron Su derecha radical? Porque ya ves Que se juntan con unos Y luego los niegan Recientemente están negando Su participación Su vinculación con Vox Sí, bueno Cuando la propia Sochi Sochi dice Es que me dicen Que soy de izquierda Y de Trotskista Y de ultraderecha Ajá No, nadie le dice eso Ella lo dice Lo dijo Ella dijo que era trotskista Trotskista Y luego ella dijo Que era inspiradora Cayetana Álvarez Claro Que es la representante De derecha De Vox Es como Echeverría No era ni de izquierda Ni de derecha Si todo lo contrario Y entonces Cuando hablabas Con los que habían estado En el sexenio de Echeverría Que eran los intelectuales De Echeverría Te decían No, sí Sí se puede Porque es dialéctico Sochi es muy dialéctica Ella es muy dialéctica Y la gente con la que está Pero niega Y o sea Asume y reniega Eso hace pecado Por ejemplo O sea Ella va y toca Las puertas del Palacio Nacional Sobre la base De que la difamaron Diciendo que ella Iba a quitar Las pensiones De adultos mayores Sí las va a quitar Pues sí, claro Lo ha dicho cuatro veces Aunque lo firmó Con todo y el pacto de sangre Con todo y el pacto de sangre Todavía después Dos veces más Dos veces lo han negado ¿No? Ahora sí que Lo han negado La falta La falta la de por placer La primera por Por orgullo Capricho Por despecho Por placer No Ella va Va a quitar Las pensiones De adultos mayores Ya lo dijo Que no son para todos Que no es todo el tiempo Que son temporales Y eso Entonces Esas contradicciones De Xochitl Bueno Dijo que iba En una reunión De City Banamex Dijo que iba A construirle Seis pistas Al AIFA Que iba Que iba A terminar Dos bocas Yo dije Claro Por eso Claudia Porque está diciendo Las propuestas De ella Es como vocera Y luego Se desdijo Y dijo Voy a cerrar La planta De cadereita De Tampico Que no existía Lamentablemente Está llena De contradicciones Porque lo que les interesa Tienen una estrategia De comunicación Que es Decir Lo que cada público Quiere escuchar Y que cada quien agarre Lo que su propio sesgo Le permite Que lo convenza Y no sé qué Aunque haya dicho Cosas contradictorias Durante toda la campaña Porque está hecha Como para segmentitos Que son sus auditorios En la FIL De Guadalajara Donde dijo Que los programas Sayan temporales En City Que dijo Bueno pues Vamos a construirle Seis pistas Al AIFA Y eso Te conduce Digamos Finalmente A una derrota electoral Yo lo que creo Es que quieren Pues ya Preparar Digamos El terreno Para Que es lo que necesitan Hacer urgentemente Reestructurarse Y decir Somos esto Ya no alcanza Somos esto ¿Qué somos? ¿Qué es el PRI ahora? ¿Qué es el PRI de Alito? Pues mejor que desaparezca Sí ¿Qué es la derecha? ¿Qué debería ser la derecha De acción nacional? Pues como la de toda América Latina Ultra derecha Lili ¿A ellas les va bien? Lili Lili no era tan Fíjate Ahora ya viéndolo en perspectiva No era tan mala No Tan mala candidata No Pues era más congruente Con todos los principios Que defiende la derecha Claro Como que navega Como bandera De eso Le dice a cada uno Lo que quiere escuchar Exacto Y entonces Lili Hubiera sido Bueno no hubiera pegado los chicles Para empezar Estoy seguro Tiene más prestancia Sí Pues porque eso Es una conductora de televisión Y les convenía más eso Con respecto a ese tipo De propuesta de comunicación Que una Xochitl Galvez Que no sabemos ¿No? Entre el ridículo Y el humor involuntario No ha podido De hecho Aquí le vimos un parecido A un personaje Que hacía hace muchos años Carlitos Espejel Que te acuerdas Que siempre decía Tienen mello Mucho mello Pues es hora de ver A Chiquisochitl Malvado Y sé que ustedes Tienen mello Mucho mello Y saben por qué Porque la gente Tiene mello Del crimen Y de la violencia Que está en todos lados También me dijo Una mariposa Que las mujeres Tienen mello Y por si fuera poco Los inversionistas Tienen mello De que México No sea como Los países No huevos Porque saben que AMLO Ya privatizó El sector privado Y seguimos Venezuela Ay nanita Además El pueblo Tiene mello De que Pemex Quiebre Y se lleve Entre las patas A nuestra economía Bueno Incluso hasta El presidente Me tiene mello Mucho mello Y sé que tú Sí tú Tienes mello De que te den Tu vasito de café Sin mi nombre Así ya sé Fue un chiste Sangón Los preferidos De Chiqui Xochitl Pero ¿saben qué? Voy a firmar Un compromiso Para quitarles El mello Con mis opuguencias Y para eso Me voy a pinchar El dedo Giotolita Ay sangre Ya me dio hambre de sed Sabe a chicle El cuadri reaparece Ahora sí muy preocupado Te digo lo que acontece Con este deschavetado A Morena Él acusa De puras cosas Horribles Su mirada Es tan obtusa Sus ideas Son terribles Gabriel Estás mintiendo Solo buscas asustar Tonterías Vas diciendo Deja ya De calumniar Boba Boba Ya estamos de vuelta Aquí en Operación Mammoth Está muy buena la plática Como verán Con Fabricio Mejía Madrid Oye y bueno Llegamos al último bloque De este programa Y no podemos dejar De hablar del personaje De la semana Del tío Richie Del Junior Este más famoso De México Y que más la ha hecho De jamón Por no querer pagar impuestos Pero que además En medio de este Pequeño zainete Que tiene con el presidente Pues se ha revelado Un poco el carácter También de su empresa De medios Como una empresa Que extorsiona A los gobiernos Desde hace muchos años Pegándoles a cambio De en este caso Pues de no pagar impuestos Pero en otros momentos De recibir publicidad ¿No? Entonces ¿Cómo ves este personaje Su poder Y cómo se le podría acotar Ya no en este sexenio Pero cómo ¿Ves alguna posibilidad? Sí Este Este Ricardo Salinas Pliego Es como la vieja guardia Del empresariado Priista ¿No? Él debe Su fortuna A los gobiernos Al gobierno de Salinas De Gortari Que le prácticamente Le remata Canal 13 Y el canal 7 Recibe este préstamo Que no pagó Del De Raúl Salinas Hermano Del presidente De la república Cuando estaba en funciones El presidente Y de El gobierno del PAN De Fox Que le permite Tomar por asalto Un tercer canal ¿No? Que es el canal 40 Que ahora que le quitaron El campo de golf Y él lloraba Por la guardia nacional Ah llegó la guardia nacional Me acordé De Su comando armado Comando armado Exacto Que tiene ahí Una liga muy Siniestra Digamos Con los servicios De seguridad Que De Israel Que se utilizaron Durante tanto tiempo En México Ese comando ¿No? Bueno Cárdenas Palomino Estaba Trabajó con él Y tenía esa relación Exactamente Cárdenas Palomino Era el jefe De seguridad De Salinas Plie De TV Azteca Entonces Es de esa guardia Digamos que le debe Tanto a la herencia De su papá Que eran las La venta de licuadoras Como a los A su relación Con los presidentes Su Su dinero Y durante mucho tiempo No pagó impuestos Mucho Y los migrantes Como decías De las altas cuotas Que los bancos Su banco cobra Exactamente Las cuotas Para que depositen Las remesas Los migrantes Les cobraba Un dineral Sin ningún tipo De rubor Porque ese dinero Es de gente Trabajadora Trabajadora Que se lo da A sus familias Que no tienen Trabajos Que no tienen Manera de tener Ingresos Y él se quedaba Con una comisión Cada vez Bastante alta Y sus productos A paguitos chiquitos Es la usura Digamos De Que lucra Con la pobreza Por eso Salinas Plegó Dice No La desigualdad Es natural No ustedes Aguántense Porque ese es Su mercado Y entonces No pagó Y ahora Se le van a cobrar 63 mil millones De pesos Que debe Y lo que hay que ver No es si los debe O no los debe Porque nos han querido Llevar como por esa Por ese lado Así de Es retroactivo Y no sé qué No, no El problema No es que los deba El problema Es que no se hace Porque él no está pagando 63 mil millones De pesos ¿No? Es decir Cuántos hospitales Cuántas escuelas Cuántas pensiones Becas a los estudiantes No se están dando Porque este señor Único En el país No paga No paga Porque han pagado El diablo Fernández Carvajal No Tuvo que pagar Oxxo Tuvo que pagar Coca-Cola Tuvo Bimbo Que ha sido además Súper anti López Obrador Pagó Es decir Es el único ¿No? Y entonces Ahora Él sale en la televisión Utilizando La concesión pública De la televisión Para decir Las barbaridades Que dijo Cuando mataron A Paco Stanley Lo recordaba A Denise Merkel En Televisa ¿No? Que cuando matan A Paco Stanley Para ocultar Que se trata De un problema De narcotráfico Él efectivamente En el discurso Que se tira Dice ¿Y por qué pagamos Impuestos? ¿No? ¿Para qué sirve El Estado? ¿Para qué sirve Los tres poderes Las elecciones No sé qué Nada sirve Porque habían matado A un señor Porque debía un dinero Al narco Pero sacó el tema De los impuestos Porque no pagaba Desde esa época ¿No? Y entonces Ahora lo vuelve a sacar Y entonces Miente sobre los libros De texto gratuito Sobre la ayuda a Acapulco Sobre el tren Maya Sobre el tren Maya Sobre Ha mentido sobre todo Y ahora dice Que lo extorsiona El gobierno Y Lo que hay que hacer Con gente Como Salinas Pliego Es quitarles La concesión De televisión La mal La ha mal utilizado Totalmente La ha utilizado En contra De la democracia En contra De la salud Pública Del debate Y sistemática Dolosa y sistemáticamente ¿No? O sea Y tiene ahí Este ejército De conductores Que todos son Quién sabe cómo se llama Y Dirige sus Baterías Digamos A Temas Con noticias Falsas Con datos Falseados Para lograr Extorsionar El sí Al gobierno Para A lo mejor No pagar O pagar menos O ¿No? Entonces Eso se tiene que terminar Eso no Ya no podemos Convivir Yo te veo que Loret Es buena gente ¿Te parece? Pues a todo esto Hay niveles Hay niveles Bueno yo te voy a decir Una cosa Loret Está comiendo Y su familia come De que no le entregaron Medicamentos Contra el cáncer En Michoacán A las mujeres ¿No? Y nos hicieron Las mamografías Que se debían de haber hecho Ese es el negocio Que desvía Roberto Madrazo Para Financiar Latinos Y Aureoles En En Michoacán ¿No? Entonces Híjoles Está bien difícil Comparar Porquerías ¿No? Pero En el caso De En el caso De Salinas Pliego Se tiene que terminar Este tipo de empresario Que utiliza Que utiliza Una concesión Para sus intereses Privados Particulares ¿A quién le importa Que él sufra? Porque tiene que pagarse Entre 3 mil millones De pesos Si todos pagamos Impuestos Y todos sabemos Que Cuando vienen los recargos Pues vienen los recargos Y hay que pagar ¿No? Y pues te puede Es igual poner de acuerdo Y pagar un poco menos Pero a todos nos pasa eso ¿No? No es un asunto De que a él Le esté pasando una tragedia Y use la televisora Para desprestigiar Al gobierno Me parece que Hay que terminar con eso Y hay que revisar Las concesiones De veras Sí La verdad es que Es un tema Que se ha hablado mucho En esta piedra Y yo creo que En muchos lugares Estamos cuestionándonos Qué va a pasar Con esa concesión Pero bueno Es tiempo de ir A la nocturnera Fíjate que anunció El presidente Que no va a dar Conferencia En los días santos Va a tomar vacaciones Descanso No más que vacaciones Son días de guardar Pero Hicimos el ejercicio De qué tal Que sí la hacía Y esto es La nocturnera En vacaciones En el mar La vida más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Qué a gusto De veras venir A vacacionar Por voluntad propia Y no porque El INE Así lo mandate Qué agusticidad Licenciado ¿Cómo estás Señor licenciado Don presidente De los Estados Unidos Mexicanos ¿Un cojito con ginebra? No, no, no La mía es agüita De coco Y está muy buena Pero ¿Qué es aquí Partícula? ¿A poco también Acogiste esta playa Para vacacionar? Sí Qué casualidad Caleta caletilla Ay Es un gusto Coincidir con usted En este paraíso Colmado De palderas Borrachas de sol Licenciado Muy bonito No, no Y espérate Al atardecer Es extraordinario Yo por eso Vengo mucho A esta playa Me gusta mucho Qué maravilla Es que es Un agasajo Para la vista Pero ¿Qué cree? ¿Qué cree? No vengo solo Mira Desempacados de la banana Están aquí mis colegas ¿Verdad, amigo? Ah, caray Se dejaron venir Todos los periodistas También ¿Y a poco Quieren conferencia De prensa? No, no Si estamos de vacaciones ¿Qué pasó? Solo una pregunta Señor presidente Hombre, a ver ¿Cuál es el balance De este periodo vacacional? No, no Pues estuvo extraordinario Está yendo Está todo muy bonito Porque la gente Lo disfrutó mucho Hoy que es el último día Ya sabemos que Se fueron al Tren Maya Como ustedes A la banana A disfrutar De distintos destinos Turísticos Que tiene el país De pueblos mágicos Mucha gente Se subió a la Rueda de la Fortuna Allí en la Ciudad de México Muy bonito Visitaron Acapulco Que va muy bien Todo ¿Y usted, señor ¿Logró descansar? Pues fíjate que sí Sí logré descansar Pero sobre todo De la campaña De la guerra sucia De los bots De la guerra sucia Más que nada Porque miren Porque miren ¿Qué le parece Si mejor al rato Organizamos una lunada? Voy a terminar Caminar Y en la noche Nos reunimos Y cantamos aquella Y cantamos aquella de Uy, va a estar Y Jesús Va a estar Le digo ¿Se acuerdan de la de Puedes rolar en coche A pato o entre mayas Volaste mexicanas Olvidar a la campaña Disfruta de la noche Relájate en la playa Basta de guerra sucia Y Semana Santa Santa Sí, salud Voy a escuchar De mi agüita de coche Ahorita nos vemos Vamos bien Vamos Pues ya llegamos Al final De este programa No sé Cómo se nos fue tan rápido La plática siempre está Muy buena Con Fabricio Oye, pues antes De despedirnos Fabricio Algunas recomendaciones Para sobrevivir A estas semanas Que vienen Estamos en días de guardar Son buenos días Para tomar alguna reflexión Y dónde te podemos Seguir y leer Aparte de Bueno, en tus redes sociales En X y todo eso Sí, estoy en X Bueno, como Arroba Fabricio Mejía Estoy los sábados En la jornada Los lunes Con Aristegui Y cada semana Los miércoles En Sin embargo Con la videocolumna Y una recomendación Indispensable De alfabetismo digital Es que de veras No caigan en las mentiras En las noticias falsas Y van a venir Y van a venir Cosas interesantes Las encuestas falsas Y los montajes De Pues sí De encapuchados Diciendo que Les dio Le dieron dinero A López Obrador En 2006 En 1995 En 1962 En 1962 En 1910 En 1910 Pero luego se les ve La peluca verde Sí Luego aquí se les asoma Se les asoma Entonces Que no crean en eso Y que Sí contemplen Digamos La importancia De que se gane El Congreso En dos terceras partes Porque es la manera Que tenemos Como ciudadanos De Reformar El Poder Judicial Que está tan mal Que vaya Que urge Ese tema Pues muchas gracias Fabricio No, gracias a ustedes Un gustazo Como siempre Y bueno Gracias Nora Huerta Don Jairo Calixto Albarrán Gracias a las cazadoras De Tepex A la cabeza Olmeca Con chileosas y sotras Adiós amigos Adiós 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 Adiós